Saludos señores, estilo Sebrián Ya saben que el hambre está muy perra, por acá ya anda mi señora, mejor receta, por estilo Severiano Año Nuevo, Navidad, Santos Reyes Disculpen que los hayan tenido un poquito abandonados porque ya ven las llegas de fiestas que vas para allá, que vas para acá Pero aquí estamos hoy Ahora en la semana pasada les saqué un vivo, un video vivo de para nacionales los del caso Y estaba haciendo unas tripitas y me han estado comentando comentarios que que era, como las hice O se las voy a hacer hoy Son 11 libras de tripa de res que están aquí Miren bien lo que vamos a usar Una cucharada de sal Oye, es puro tanteo miren, sal Ahí está A la mitad de una cebolla Cuatro o cinco hojas de laurel Cuatro bajos frescos Fíjense bien, una cucharada grande de sal Toda le vamos a faltar sal, ok Una cucharada grande de sal Cuatro o cinco hojas de laurel Vamos a echar otra Cuatro bajos frescos Y la mitad de una cebolla Fácil de hacer señores El mas trabajo de esto de las tripas Es lavarlas Es el mas trabajo De esta bolsota se va a hacer un bolsota Así como para dos o tres personas Esto es lo que vamos a usar ahorita Ahorita les voy a enseñar como voy a lavar las tripas Bendiciones para todos y gracias por su apoyo No se los olvide Si no se han inscribido Suscribanse Admiro que lo miran Muchos países Bendiciones para todos los países que nos miran Y echenle ganas Y no se los olvide su like Y su... Suscribirse en el canal Señores y señoras Bueno, aquí les voy a enseñar como lo voy a lavar Voy a echar el mixín Mi sien esta limpio, ok Lo acabo de limpiar bien mi pesito Entonces ahí las vamos a limpiar Porque mucha gente las hace afuera en una cubeta Con la manguera No, no, aquí Vienen envueltas así como en nudo Yo las voy a quitar el nudo Y las voy a separar tripa por tripa Y las voy a echar por mitad Para no batallar tanto Aquí les vamos a enseñar No les voy a enseñar como las voy a lavar todas Pero si como las lavo Unas tres o cuatro tripitas, ok Al principio Bueno, dejenme acomodar Se las quise enseñar bien cerquita Miren, esta es la tripa Sal Laurel Cebolla Y los agos ya están adentro Aquí está mi sien muy limpiecito Y ya lo limpie bien limpio, ok Aquí es donde les voy a enseñar Como limpiar las tripitas Ahí está Ahí está Aquí le voy a pasar el cuchillito, miren Miren Ahí está No se asusten Huelen feo y todo Porque ya saben Son tripitas Entonces aquí me voy a acomodar Como enseñarles a lavar Como las lavo yo Como pueden ver Aquí viene Vamos a ver A ver si me miran bien Estoy grabando solo Aquí están Están envueltas Están envueltas en nudo Si ven Este es un nudo Entonces Lo que voy a hacer Los voy a desenudar Miren Huelen feo Para que no se asusten Señores y señores, ok Miren nomás El nudo Ahí está Ya lo encontré Ya lo encontré Entonces aquí Miren Esto es lo que vamos a hacer Desenudar Vamos a quitar ese nudo Tienen que tener mucha paciencia No se me desesperen Porque Si no van a decir No, ya no los quiero hacer No, no, no Todo tiene paciencia En la vida Miren nomás Que chulada Si ven Bueno Aquí están todas las tripas Miren Ahorita voy a limpiar mi cocina Bien limpiecita Después de que caiga lavarlas Como ya les había dicho Vienen limpias, ok Muy limpias que vienen Como ya les había dicho Yo las voy a mochar Para no batallar tanto Bien Esta es una tripa Miren Pide uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho o nueve pies Por ahí Pero Yo la voy a mochar así Miren Si ven Así Esta también Aquí viene otra vez Entonces Para que vean Como lo voy a hacer Ahí esta miren Ahí están cuatro Para que no Salga tanto Entonces aquí yo prendo mi llave Miren Y lo que voy a hacer Es aquí en el agujerito Es aquí en el agujerito de la Tipita Miren Mentele aquí Y enjuagarla Miren Al pasito No se me despeguen Ahí va a salir todo Mercurio No se si se vea Pero miren Están limpias Están muy limpias Están limpias O sea Salsa Hay unas que salen muy cochinas Pero esta esta muy limpia Miren Gracias a Dios Esta muy limpia Entonces como esta esta limpia Le voy a poner mi olla Y ya la voy a echar bien La voy a enjuagar bien enjuagadita miren Porque esta limpiecita ¿Ven? Esta ya baquea la olla Vamos a hacer otra vez Para que vean ustedes Pero no se me despeguen Señoras Bueno Si no tienen el zinc Pues es una manguera con una cubeta Aquí va otra vez miren Espero si se esta grabando Miren No están tan sucias Están muy limpias Que es lo que sea Eso es lo que a mi me da gusto Que estén muy limpias Donde las compre Las venden muy limpias Me gustaría decirles a las compro Pero ahí en el lugar donde las compro yo No venden a A A A A la gente Puro negocio Puro restaurante No No venden a la A la A la Como de la comunidad O a la No se como se diga Puede ser que a mi se me olvida todo miren Aquí esta otra limpiecita miren Están muy limpias todas señores miren Miren No sale nada de coaxi miren Así es como la limpiamos Así es como la limpiamos Ok Ahí esta Por aquí Ahí esta Muy fácil de hacer para que ustedes lo hagan Entonces esta es la última que les voy a enseñar Para que no se ha terminado tan Tan largo Pero Espere y miren y les guste como Como las hago yo Este es mi estilo Estilo severiano Están muy limpias De aquí De aquí Las vamos a llevar a cocer Las voy a cocer allá afuera Como que les gusta que yo las cocine allá afuera Como cuando De esas Cuando no tienes fogón No tienes estufa Arrimas dos ladrillos Dos piedras Y hace fogón Ese es lo muy bonito Que se puede ver Bueno Bueno como pudieron ver Así las enjuagamos Las tripitas Entonces voy a enjuagar estas Para ponerlas en la lumbre Espero y les haya gustado esto Como las enjuague yo De por si están muy limpias Ya las venden limpias Acá en Estados Unidos Empaquetadas Ya están muy limpias Entonces Ahorita seguimos con lo demás Las voy a enjuagar Y las voy a lavar Y las voy a echar a la lumbre Bueno Aquí ya la tenemos Miren Once libras de tripa Vamos a echar agua Hasta que se tapen de agua Como pueden ver El agua está limpia Miren Como pueden ver Todo está limpio Quedaron bien limpias Entonces Lo vamos a poner en el fuego Como que no se mira muy bien Por el sol Que está saliendo Pero miren Aquí vamos a prender la lumbre Miren nomás Uff No prendió Le eche gasolina Ahí está Así vamos a prender la lumbre Hasta que agarre Vamos a poner unos palitos Y aquí la vamos a seguir así Ya cuando agarre bien agarrado Entonces vamos a poner la huella Bueno Vamos a poner la rampita Y vamos a poner la olla Ahí la vamos a dejar Por dos horas y media Ya les dije Aquí la vamos a dejar Por dos horas y media Cocinándose Ahorita me voy a fijar Que horas son Me sale en mi teléfono Bueno Ahorita me fijo Dos horas y media Después le vamos a escurrir El agua Los vamos a cortar En pedacitos Y los vamos a freír En aceite En manteca O en lo que ustedes quieran Ahí les vamos a enseñar Así están quedando Mis tripitas Señores Miren Miren nomás Que chulada Así de cociditas Ya llevan como dos horas Ya me gustan Se están quedando Ok Dos horas y media señores Dos horas y media Bueno Aquí ya pasaron Dos horas y media Miren nomás Que chulada de tripas Vamos a ver Ay Ven que facilita Se corta Miren nomás Esta ya está señores Dos horas y media Ya está lista Esta es lo que voy a hacer La voy a poner a enfriar Y luego la voy a picar Para hacer los taquitos Pero ya está Después De dos horas y media Bueno ya estuvo la tripa Ya la trajimos aquí Ya se enfrió Lo que voy a hacer aquí en mi sin Voy a tirar todo el fuego Aquí en mi sin Tengo fosas Así es que no hay problema nada Perfecto Porque ya veo las mantillas Voy a colar la tripa Vamos a cortar las tripas Miren En pedacitos Para guisarlas Aquí ya tengo la cazuela Miren Le vamos a hacer aceite de aguacate señores Ya saben que yo lo que uso Para que le vamos a hacer la opción Ahí está Voy a guisar poquito Nomás para que miren Como lo hago No lo voy a hacer todo Porque pues Si no va a ser un video Que bien grande Miren Bueno aquí está Aquí hice un poquito de las tripas Lo que voy a hacer La voy a guisar Aquí tengo para hacer mi taquito Para que vean que fácil son de hacer Miren Ahí está Voy a guisar Voy a guisar nomás con un taquito de agua Voy a guisar nomás con un taquito de agua Aquí los deberían Ya le había echado sal Pero le voy a echar un poquito más Un piquetín Y ahí está Bueno Aquí las estamos brillando Bien fritas Que las vamos a echar Ahorita Y Se lleva un proceso pues Tienes que echarle su manteca o su aceite Lo que tu quieras Y ya freílas Y ya quedan bien suavecitas Entonces les vamos a enseñar un taquito Bien sabroso Así va quedando No se asusten Es la grasa que suelta y todo Miren Ahí la vamos a dejar Hasta que se Se vaya Hasta que esté bien doradita Hasta que digan ustedes Ok ya Pero ahí va Miren Así está quedando la tripita Acuérdense que nomás le eché poquito Para unos taquitos Aquí va la tortilla Miren Ahorita la vamos a calentar en la mantequita Unos taquitos bien sabrosos señores Miren Los chiles A guisar Por ahí va Vamos a hacer los taquitos bien sabrosos Ahorita les enseñamos como van a quedar Tienen unas cositas bien guisaditas en el aceite Que nunca los han visto ustedes Pero los vamos a guisar miren Bien guisaditas Miren nomás Que chulada no es Aquí no se verían Miren Deja la paro aquí Miren nomás Vamos a echar Ay se me salió la tutita Ahí está esa tutita Miren nomás Miren nomás Liza A ver vente A ver Fue leve aquí señores Señoras eh Miren nomás Soliculcito Es lo que pueden hacer No lo voy a hacer muy profesionalmente Porque pues ya ven mi estilo A ver Ahí está tu taquito Pruébalo Está caliente porque tampoco se ha usado eh ¿Cómo está? Bien bien No eches mentiras Dile Porque vamos a probar Osea vamos a No quiero que Mis seguidores me digan que ¿Cómo está? Es el cerebro el pan Bueno Ahora graba este Este morro mío Ahorita morro Pruébalo Así yo Jejeje Osea que Asi granudillo Como se te hace ¿Cómo dices? Hazte para allá gencho Pruébalo ahí como sale Yo me voy a hacer otro taquito también Con lo que quedó Ay hueco No digas nomás Si Está bueno o no? Tacos de tripa estilo severiano señores Que nomás Que nomás Mmm Guisaditas Tiene su proceso de Hervirlo por dos horas y media Y luego guisarlos en la En la cazuela Ahí está miren La neta que si está bien bueno eh Saludos señores Bendiciones No se olviden de suscribirse Y pongan su like Y ahí estamos Así probamos la comida Y ahí está Ahí se los vamos a poner Para que miren Estilo severiano